Retornamos con más del programa, tenemos la presencia del ingeniero Puma, que es la empresa Puma Pintorre, nos visita nuevamente. ¿Cómo está el ingeniero? ¿Cómo le va? Buenos días, Romy, gracias por la cobertura. Vamos a hablar del Puma Servicio de Aplicación de Pintura, distintas variedades de servicios, pintado interior, exterior, y prevenciones, y estupo veneciano. Pintado, también tiene pintado en condominio, pintado en edificio, a ver, nos puede ir explicando, por favor. Bueno, realizamos variedad de servicios, desde pintado inmobiliario, desde condominios, ya sean edificios o ya sean condominios horizontales y verticales. Realizamos pintado de viviendas, realizamos pintado de galpones industriales, empresas corporativas, industrias, realizamos el pintado de módulos educativos, realizamos pintado de hospitales, entidades públicas, privadas, entidades bancarias, ONG. Todo tiene que ver con todo lo que son las construcciones en la ciudad de Santa Cruz. También tiene efectos decorativos, como el estuco veneciano, ¿qué más? Excelente, estamos en decorado de estuco veneciano, ideal para poder aplicar en fondos decorativos, sala, living, comedor, para que le dé un toque ideal para su ambiente. Es un decorado que puede utilizarse en diferentes ambientes, ya sean comedores, salas, living, comedor. También se puede aplicar en empresas, ¿no? En soundroom, en su sala, ahí en la parte de la oficina. Ideal, ¿no? Para embellecer y hacer el espacio, ¿no? Para que puedan destacar. También barnizados de madera. Sí, realizamos la cuestión de barnizado de madera, ya sean viviendas de tipo chalet, para realizar sus maderas, vigas, horcones, barnizado de puertas. Con ese servicio, realicemos acá en la ciudad de Santa Cruz, ¿no? También solución para las goteras, también. Realizamos, ¿no? Puma Servicio de Aplicación de Pintura y Solución de Goteras Santa Cruz. Está especializado en servicios de impredicación en tejas coloniales, tejas duralit, losas, pachadas, brindándole una solución definitiva a su problema de gotera, ¿no? Santa Cruz es un departamento que tiene muchas lluvias y es un dolor de cabeza, ¿no? Y Puma Servicio de Aplicación de Pintura está especializado para brindar ese servicio, para darle solución a las goteras. Bueno, ¿dónde la pueden encontrar? Página del Facebook, dirección, por favor, teléfono. La pueden encontrar en la página del Facebook, Puma Pintores, en otros servicios de todo lo que es pintado interior, exterior, Solución de Goteras Santa Cruz. Si usted tiene problemas de goteras en su cubierta, en tejas duralit, tejas colonial, losas y fachadas, nos encuentra, ¿no? En la página Solución de Goteras Santa Cruz. Si usted quiere decorar su ambiente, darle un realce, estuco, veneciano, Santa Cruz tiene toda la variedad de servicios en tu cabo, ¿no? Bueno, agradecerle, ingeniero, por venir al programa. Ahí están los teléfonos también en pie de pantalla y vamos a tenerlo nuevamente en el set. Así que nos vamos a ir a un corte, enseguida continuamos con más del programa.